Con cada bala paz es el universo exibido Vamos a disfrutar de un hábito familiar Todo el mundo presente, a toda mi gente Es una diversión, cada bala paz llegó No puedes estar mejor, no puedes estar mejor Es el momento de bailar, de divertirte disfrutar Con toda mi gente, ambiente caliente No puedes faltar, no, carnaval la paz llegó No puedes estar mejor En carnaval la paz disfruto, un universo infinito absoluto Con toda mi familia yo voy a bailar y disfrutar con mucha emoción Es una diversión, el carnaval ya llegó No puedes estar mejor Es el momento de bailar, de divertirte disfrutar Con toda mi gente, ambiente caliente No puedes faltar, no, carnaval la paz llegó No puedes estar mejor En carnaval la paz disfruto, un universo infinito absoluto Con toda mi familia yo voy a bailar y disfrutar con mucha emoción Es una diversión, el carnaval ya llegó No puedes estar mejor No puedes estar mejor